El círculo de árbitros de fútbol convocó ayer a una reunión a sus asociados para tratar el caso de resistencia y la agresión que recibió el juez Fernando López en el partido con River Plate en la división intermedia. En dicho encuentro, López fue agredido física y verbalmente por hinchas y dirigentes de resistencia. Ese hecho llevó a un pronunciamiento del gremio de árbitros, inclusive negándose a arbitrar el pasado miércoles el partido de ese equipo ante Fernando de la Mora en la Chacarita. Por decisión del presidente de la APF, se jugó el partido y el director de árbitros, Amelio Andino, designó a una terna encabezada por Carlos Galeano para arbitrar dicho cotejo. La participación de Galeano generó disgustos y en la reunión realizada en la noche del jueves, se trató inclusive la desafiliación del gremio arbitral de Galeano y de los integrantes de ese trío. Finalmente, y después de más de tres horas de debate, el círculo de árbitros encabezado por Antonio Arias resolvió, primero, prohibir a los asociados del círculo paraguayo de árbitros de fútbol dirigir los partidos del club resistencia en carácter de local en su estadio, debiendo disputar los mismos a una distancia no menor de cinco kilómetros a la redonda en todas sus categorías y disciplinas, futsal FIFA y fútbol de campo, en la cual participe el club mencionado. Segundo, instar a las autoridades y estamentos competentes que deben velar por los intereses de todos los componentes del fútbol profesional a tomar decisiones correctas y certeras en salvaguarda del fútbol paraguayo. Tercero, manifestar que el círculo paraguayo de árbitros se encuentra abierto al diálogo permanente dentro del ámbito de respeto a las instituciones y fomentando siempre el espíritu armónico en su relacionamiento con todas las esferas que componen el fútbol paraguayo. La nota lleva la firma de José Méndez, secretario general, y de Antonio Arias, titular del citado gremio.